Honduras hace frente a un espinoso embrollo postelectoral, con dos candidatos, el actual gobernante Juan Orlando Hernández y el líder opositor Salvador Narrala, que se declaran vencedores de las elecciones presidenciales. Una situación propiciada por el Tribunal Electoral, que aún no ha publicado resultados preliminares. Salvador Narrala ya ha dicho que está dispuesto a plantar batalla política. Los convoco mañana a defender cualquier fraude que los quieran hacer. De hecho, Narrala, líder de la izquierdista Alianza de la oposición contra la dictadura, ha asegurado que no aceptará una victoria del presidente saliente. En el mismo sentido se ha pronunciado el tercer candidato en liza, el liberal Luis Zelaya. Ambos denuncian que Hernández se haya podido presentar a los comicios, a pesar de que la constitución hondureña prohíbe la reelección. Por el momento no se han registrado incidentes. La jornada electoral discurrió con normalidad, vigilada por 16.000 observadores internacionales.